Buenos días a la gente del periódico informativo JBS de Costa Rica Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Urquía, soy ciclista Como pueden ver, en esta ocasión les saludo desde Honduras Agradeciéndoles por haber abierto las puertas de su periódico Y poder pasar esta linda información de un reto que voy a realizar el 30 de agosto Aquí en Honduras, que es cruzar el país en 450 kilómetros en bicicleta El reto se llama 24 horas en bici Y pues nada, solicitar que esta nota pueda ser transmitida Y pueda ser dada a conocer a muchas personas Gracias a Dios, cuento con el apoyo de mucha gente aquí en Honduras Para poder hacer un aporte El reto consiste, yo venir en bicicleta Van a venir unos carros escoltas detrás de mi Para poder recolectar los víveres Que las personas que salgan a las calles a donar Pues la traeré a mi ciudad, a mi pueblo Donde hay mucha escasez, donde hay mucha pobreza Y pues en estas cuestiones de pandemia Pues hemos sido afectados muchos Pero me he puesto este reto para poder Traer alimento a nuestras familias, a personal médico del centro de salud Un gusto desde Honduras Saludos Mucho gusto, mi nombre es Alejandro, como les dije, Urquía Un placer, bendiciones